mis amigos les saluda Johnny Trujillo aquí estamos en pelota con el torneo toño invernal del béisbol de la república dominicana jornada del pasado miércoles doble cartelera en el estadio Francisco Michelli en la ciudad de la romana los toros se infusieron dos veces a los tigres del ISEI marcador de dos carreras por una y marcador de dos por cero blanqueada para el conjunto de los tigres además en ese encuentro doble jornada a siete partidos ustedes saben que los tigres estuvieron fuera de campeonato producto del contagio de varios jugadores con el COVID-19 entretanto en el estadio Juan Marichal el Quisqueya en la capital dominicana el conjunto de los gigantes del Cibao dispuso de su similar de los leones del escogido marcador de una carrera por cero también por blanqueada águilas y las estrellas orientales pues no jugaron y estarán descansando hoy también pero mañana viernes se reanudan las actividades entonces ahora tenemos que los toros los tigres y los leones están encabezando la tabla de posiciones del torneo otoño invernal después aparecen las águilas los gigantes y las estrellas orientales aquí no se lo pierda en TVX Quisqueya no se lo pierda en TVX Butte Funa que Dios pueda ser el precio B